hola que tal gente como estan? yo soy DiegoPieter y bienvenidos a este nuevo Pag Opening de los Club Selection que se ha venido esta semana, tenemos Oli Speed de Marsella y Monaco Club Selection así y lo nuevo en realidad nada nuevo es casi lo mismo de siempre tenemos en desafío lo mismo lo mismo no cambia el desafío gente tenemos el desafío creo que ganando cuatro puntos en tres partidos algo así lo vemos rápidamente cuatro puntos en tres partidos y te dan tus 25.000 gps sacados no tenemos más novedades que eso lastimosamente desafíos no está esperemos esta semana que vengan ya con lo de la Euro implementen algo acá en MyClub que es lo que deberían hacer así que esperemos porque ellos ya dijeron que al menos el match day iba a haber algo temático con eso y después tenemos representantes especiales de lo que es esta semana tenemos caja de colección durante tres días como siempre de estrellas a nivel mundial bolas negras 30 no vinieron caja de leyendas de repente puede ser que en estos días anuncien algo de caja de leyendas así que gente recomiendo que se guarden sus gps por si acaso no acá jugadores interesantes obviamente está Neymar Cristiano Ronaldo Griezmann Harry Kane por stop para los que no tengan y quieran fichar ahí está pero de todas maneras les recomendaría que los guarden por si acaso de repente en estos días sale algo interesante así que representantes especiales tenemos gente Club Selection del Mónaco de Olympia de Marsella este es el vídeo especial vamos a hacer el opening de Marsella porque es un jugador como ya saben muy top que queremos fichar ahí vamos a ver los jugadores del Mónaco rápidamente 87% de bola negra sólo hay una bola dorada acá y está el gran Ben Yedder un delantero ya hicimos un análisis en el directo anteriormente que vale la pena ese Ben Yedder la con portero no me gusta mucho Babayoko interesante Babayoko buenos estantes la parte de agresividad y actitud defensiva no estaría mal este Babayoko sube 28 niveles después Golovín para mí el más interesante del Mónaco y para los que vayan a tirar les deseo suerte que le puedan fichar a este tremendo Golovín Slimani que no me gusta mucho Bayo Traore este lateral izquierdo va bien me gusta me gusta este lateral izquierdo porque porque tiene buenos staffs es rápido tiene su actitud de vencida considerable o sea lo normal pero al máximo Nelson de 37 niveles ahí se pone mejor y como que al máximo si creo que está bien Maripan y Fofana no que este mc de joven promesa de 20 años que tiene unos staffs que no están mal así que para los que quieran ahí fichar ahí tienen a esos jugadores de el Mónaco Club Selection y vamos por el Olympia de Marsella pero no sin antes gente 100% bola negra acá en Olympia de Marsella eso sí a suscríbanse al canal gente denle like comenten que es totalmente gratis ahí en la casilla y denle click en la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal y bueno seguimos con estos selección del Olympia de Marsella está Payet que creo que DMO es mejor solamente sube 20 niveles que ahora de jugadas pero no es el que me interesa está Sazon que este sí está bueno este mc tiene buenos staffs de pase de dribbling no es tan lento así que interesante y sube 28 niveles está Sazon muy bien Mandanda que creo que no me interesa mucho Benedetto que es un buen delantero para los que quieran Strowman un mc muy fuerte potente pero realmente no me importa mucho y gente el que más me interesa de este club Selection vamos por ese camarada ahí unos staffs brutales sube 45 niveles y vendría a ser uno de los mejores centrales de este juego así que vamos por esos camaradas a Kai y a Maui los laterales del Olimpiade de Marsella así que a mí me gustaría obviamente camarada prioridad principal un sazón para probarlo y después creo que vamos por ellos a principalmente por Sansón y camaradas y que vamos a ya sin más perámbulo nos vamos al pack opening hacemos el primer intento por favor con la mía camarada a la primera sería brutal te lo pido por favor gente primer intento este club selection del Olympia de Marsella vamos vamos a ver obviamente a Francia vamos a cámara por favor por favor Konami a ver a ver no no creo que no es cámara cámara es más moreno si no es Payet a ver quién es el 8 Sansón Sansón vamos WMC este juego bien uno de los que quería el Olympia de Marsella Sansón vamos bien a 25 años a este Sansón al futuro metro 80 omnipresente excelente a uno de los que quería este club selection 25 años y así bienvenido Sansón bueno buen fichaje de los que quería de este PSG de este Olympia de Marsella disculpen PSG miren lo que más destaca control de balón 89 drilling 90 y después tiene pase ras 91 y pase bombeado 90 está bien aparecer MC muy bien velocidad 83 aceleración 85 potencia 80 después equilibrio 88 resistencia 87 actitud efectiva 81 recuperación de balón 78 y agresividad 77 no está mal tiene una estabilidad de 7 tiene las habilidades al máximo y sube 28 niveles que eso es lo bueno llega una media de 97 este Sansón a eso tendría ser uno de los MC muy muy buenos del juego así que excelente fichaje por este Sansón pero el que queremos gente el que queremos es cámara por favor Konami vamos por cámara sería brutal a vamos segundo intento a ver si te lo pido cámara vamos 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 por favor por cámara a ver si se va obviamente a Francia vamos a ver si sale cámara te lo pido con amigos cámara vamos por cámara a ver puede ser cámara puede ser no 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 cámara es más pequeño creo otra vez Sansón no ya no es Sansón el 12 quien será Strauman este duro 29 años 1336 organizador qué mala suerte gente nos tocó este Strauman no quería yo este Strauman por favor Konami yo no quiero a este 23 Niveles por subir Medio 89 Lo que más destaca A ver Posición del menos 86 Paseo de ras 88 Paseo de golpeo 89 No está mal Es lento 76 De velocidad Y aceleración 75 Aunque potencia tiro 89 Bien Contacto físico 89 Resistencia 85 Altitud defensiva 90 Recuperación del menos 89 Y agresividad 96 Creo que este va más hasta de MCD Creo Estabilidad 6 Y bueno Será cuestión de probarlo 23 niveles por subir De MCD creo que Sería su mejor posición Así que lo estaremos probando Obviamente A ver qué tal Si vale la pena o no A la hora de la cancha Habría que ver cómo es la cosa Gente Último intento En búsqueda de ese camarada Por favor Konami Te lo pido Quiero A este tremendo jugador Que es camarada Tremendo central Te lo pido Por favor Konami Dame a este Dame a este Te lo pido A este no Este no quiero Quiero a camarada Por favor Vamos por camarada Konami Depende de la suerte A ver si nos fichamos Tercer intento Vamos a tercer intento A ver por camarada Vamos último intento Tercer y último intento De este pack opening Gente Vamos por favor Vamos por favor Conami Por favor Te lo pido Vamos Francia Y no Strowman otra vez Este es Strowman otra vez El 12 No me puedo No lo puedo creer Tremenda troleada De Konami Strowman otra vez No nos quedamos sin camarada Gente No puede ser Que mala suerte Strowman otra vez Maldita sea No puede ser Que nos toque este Strowman Todo eso seguía Y nos vas a quedar Con las ganas De fichar A camarada Pero bueno Ahí está Strowman Realmente No lo quería Para absolutamente nada Lo probaremos A ver que tal Ya que lo tenemos Ahí está El Cruzelechion Del Monaco Para los que quieran Gente Ahí está Vayan en búsqueda De Golovín Que creo que es lo más interesante Y bueno Hay jugadores interesantes Ya lo vimos Y bueno Nos vamos a ir con el Para mí al menos El premio consuelo De esto Olimpiade Marsella Es MC Que lo voy a estar probando Porque tiene buenos Estats Sansón O Sansón Sansón No es Sansón Sansón creo que Así se llama A ver Medía 88 creo A ver Sansón Dónde estás 89 Dónde estás Dónde está Sansón Que no te veo Este es No Dónde está Sansón Que no te veo Sansón Dónde está Sansón 89 Medía No Strowman 89 Mira A 91 creo que era Sansón No 90 91 Ya no me acuerdo A ver Sansón Dónde está Sansón No lo encontramos A Sansón Que pasó Acá está Sansón Medía 91 Gente Nos vamos Con este jugador Interesantísimo Y a nivel Nivel 1 Sanzón No lo encontramos Premio Gonzalo No lo encontramos O un No lo encontramos Como estás Interesante Lo estaremos probando Y a ver si Le metemos un entrenamiento Más adelante Así que Denle click a la campanita Para que no se pierdan Ningún contenido del canal Gente Se vienen cosas Esta semana A ver Esos Así que atentos Con eso Nos vemos En el próximo video Gracias a todos Por pasarse Chao